Pablo Casado a vueltas con la política penitenciaria. Nos molesta profundamente que haya una cesión a aquellos terroristas y que sin embargo no se esté cerca de las víctimas del terrorismo que es lo que hoy intentamos estar nosotros. El recién elegido presidente del Partido Popular, acompañado de su portavoz parlamentaria y de su secretario general, está en Santa Pola para asistir a un acto en recuerdo del vecino Cecilio Gallego y la niña Silvia Martínez de seis años. Los asesinados por ETA en un atentado contra la casa cuartel de allí en agosto de 2002. En los últimos días Casado, volcado con las víctimas, ha reclamado una nueva ley de memoria, dignidad y justicia, ha exigido que se eviten los homenajes a excarcelados como Santipotros y se opone frontalmente al acercamiento de presos. Es una contraprestación a una moción de censura avergonzante. Los vencidos son los terroristas que nada obtuvieron por matar y nada van a obtener por dejar de hacerlo. Este lunes los etarras Olga Sanzi y Xavier Moreno fueron conducidos a la cárcel de Basauri en Vizcaya. No tienen delitos de sangre y cumplían con las condiciones legales para su traslado. Están desvinculados de la banda terrorista, pidieron perdón por escrito, aunque una de sus víctimas, el expresidente del PP Vasco, dice que con él no se han disculpado. Todos sabemos que el gobierno lo hace porque te está pagando un precio político. Mensaje político que repite Ciudadanos. Es el precio, el canon, que el señor Sánchez está pagando precisamente por mantener el sillón de la Moncloa. El gobierno niega que se trate de ninguna concesión al PNV. El cambio de cárcel se debe al cambio del régimen penitenciario. Cuando adquieres el tercer grado, el acercamiento es automático. Un cambio de régimen que fue otorgado por el Ejecutivo de Rajoy.